Bueno, vamos a hablar un poco de los Tara Tarot. La primera carta, y siempre voy a hacer una lectura evolutiva, una lectura que tenga que ver con el autoconocimiento de cada carta, una carta que te ayude a comprenderte, a entender el momento en el que tú estás pisando energéticamente en este momento en el mundo, hacia dónde vas. Siempre intentando hacer una lectura introspectiva, productiva, creativa, para que te funcione la vida mejor. Si no, no tiene mucho sentido, por lo menos para mí, el Tarot. Vamos a acomodar la cámara. Primero tenemos, vamos a comentar algunas cartas en este video. Acá tenemos una carta donde una, acá vemos, un adolescente, una niña, está durmiendo entre tres, apoyada sobre tres felinos y entre tres felinos, justamente. El felino es el poder de la intuición, el poder de la magia interior. En este caso, la carta lo que quiere indicar, o la energía que tiene, es mirar hacia el interior. Cuando la niña en las cartas, en esta figura, perdón, se pone a dormir, significa la persona se pone a mirar dentro de sí misma para descubrir su magia, su misterio, para conectarse con su intuición. Y cuando todos nos dormimos en el mundo de los sueños, conectamos con lo profundo, con nuestro inconsciente, que también es una mirada interna. Entonces, mirada hacia el interior. Acá tenemos otra carta donde una figura un poco antropomórfica, o sea, con forma humana, pero, piernas humanas, pero torso, alas en vez de brazos y cara de pájaro. Allá, desde las alturas, mirando hacia abajo. Esto significa que, a veces, a una determinada situación que tú atraviesas en la vida, hay que verla desde arriba. Desde arriba. Y para verlo desde arriba, tenés que volar, tenés que tener alas. Para tener alas, lo que hay que hacer es reducirle el poder al ego personal, y ahí vas a poder elevarte. Mientras haya un ego poderoso, uno no se puede elevar, uno está bien en el plano terrestre, lo cual tampoco tiene nada de malo. En este caso vemos una persona que se tapa los ojos. Es un cinco de copas, esta carta. Copas caídas. Copas caídas suele significar lágrimas, pensamientos dolorosos y una serpiente blanca. Pero claro, la persona no lo ve, se tapa los ojos, tiene otra serpiente al cuello blanca y no lo ve. El blanco es la pureza, ¿no? Esa serpiente te puede picar y te puede matar, pero el hecho de que sea blanca implica que se puede aprender de los peligros o de las cosas que vos no estás viendo. Hay cosas que vos no ves en tu vida, que te provocan sufrimiento, y al no poder verlas, no podés aprender, no podés evolucionar, no podés avanzar. Entonces, esta es una carta típica de personas que se estancan, que no avanzan, que quedan en un nivel de conciencia como muy limitado. No pueden ver más allá, no pueden ver hacia adentro, no pueden ver las cosas con mayor profundidad. Solo están aterradas y temerosas. Yo a esta carta la llamaría la equilibrista. A ver, acá tenemos una mujer haciendo equilibrio. Esta mujer está coloreada, las otras figuras alrededor son grises. Y tiene, a ver si se ve bien, unas copas, ¿eh? Una bandeja con copas. Esta carta lo que sugiere es equilibrio. Equilibrio en situaciones grises, en situaciones chatas, para no quedar atrapado en conflictos o en críticas, ser un equilibrista, preservarse. Hacer equilibrio y preservarse de conflictos innecesarios. Bueno, esta es una carta que al parecer transcurre en el fondo marino, ¿no? Bueno, acá tenemos dos figuras que están envueltas por un tentáculo o por tentáculos de un pulpo. Son dos personas atrapadas en la pasión. Acá tenemos medusas, miren, a ver las medusas, ¿sí se ven? Las personas atrapadas en la pasión tienen un problema, que tienen los ojos vendados. Y estas dos figuras, si ustedes se fijan bien, a ver acá, vamos a acercarlo bien. No sé si se podrá ver bien, pero las dos figuras tienen los ojos vendados. Entonces, cuidado con la relación que tú estás llevando adelante, porque no es quizá tan luminosa como tú pretendes, ¿eh? O como tú crees. Sí, es una situación muy poderosa, muy sexual, muy mental. Entonces, esto sería más o menos la carta, ¿eh? En este caso, el pájaro que se utiliza para la cetrería. Cetrería es la casa con un pájaro. Tiene tapados los ojos para que no ataque al dueño. Esto significa el control sobre nuestros enojos, sobre nuestra fuerza bruta, sobre nuestros impulsos, para que esos impulsos no nos destruyan. Creo que es obvio el sentido de esta carta, ¿no? Cuidado con autodestruirte. ¿Y cuánta gente se autodestruye todo el tiempo con las decisiones que toma? Bueno, en este caso, la carta que tenemos, ahí hay una pantera. Esta pantera está sobre una rama, haciendo equilibrio. Es la fuerza, la intuición, el poder. Cuando a la gente tú le dices que tiene poder y que es poderosa, no te lo cree, porque hace tiempo dejaron de creer en sí mismos. Tú pones a una persona frente al espejo y le dices, repetí el mantra en donde vos decís, yo soy poderoso, yo soy poderoso. Y vas a ver que esa persona al espejo, al repetirse ese mantra, muchas veces no se cree. ¿Por qué? No cree que tiene poder. No se siente poderosa como la pantera. Entonces, a despertar el poder interno. Y otras personas descubren, a partir de ese tipo de mantras, el poder. El poder que está dentro de cada persona para abrir infinitas puertas y transformar la vida. A veces, esta carta, yo la resumo en el siguiente comentario. A veces la astucia puede más que la fuerza. La astucia, la planificación. Creo que este es un mapache, ¿no? Es un mapache. La astucia del mapache, la laboriosidad, puede más que la fuerza. Entonces, hay que ser más sutil en el camino de la vida. No tanta fuerza. Una paz. Una paz que se consigue. Acá está, dos espadas cruzadas. Una paz que se consigue. Muy precaria para mí. Está bloqueado el camino. Dos espadas cruzadas en el nido de un pájaro. Esta paz es muy precaria. O este diálogo es muy precario. Hay que trabajarlo más. Para que se abra el camino de una manera más positiva, más amable. Para mí esta carta representa... Hay una liebre y cuatro espadas. Cuidado, peligro. Peligro. Hay que ser muy astuto. Hay que estar preparado para no meterse en conflictos. Cuidado con las personas que opinan. Cuidado con las personas externas. Con energías externas. Por eso hay que ser astuto como la liebre. Y saber dónde pararse, dónde no pararse. Porque quizás si tú te dejas influenciar. Te paras en un lugar equivocado y te dejas influenciar negativamente. Vas a tomar decisiones equivocadas. Esta carta es el peligro que acecha. Para mí, ¿eh? Bueno, estas cartas generalmente para temas de amor suelen ser bastante... Elocuentes, ¿no? Tenemos el tronco de un árbol, un corazón, tres espadas. Y por debajo vemos una hiedra. La hiedra es una enredadera venenosa. Que generalmente está en los muros de castillos en ruinas. De lugares húmedos. Crecen paredes húmedas. Hay una rana también, ¿eh? Si ustedes no sé si llegan a verla. A ver, ahí, a ver, a ver. Ahí, no, no, no. Ahí, ahí, ahí. Perdón, ¿eh? Ahí está la rana, ¿eh? Bueno, un tercero en discordia, un amante, un amante, tu esposo pensando en una mujer, tu esposa pensando en un hombre. Esto no significa que sale esta carta, entonces tú tienes que ir a la guerra. No, tú tienes que pensar la situación de tu pareja. Tú tienes que pensar la situación de tu vida. Hacia dónde orientas tus pasos. Vamos a la siguiente. Este es un cuatro de oro, ¿no? Vemos la prueba de un barco y un conejo. Ese conejo tiene un parche pirata. Bueno, no sé si se llega a ver bien ahí. Es una carta muy divertida, ¿eh? Para las grandes empresas hay que ser atrevido. Esto significa atrevimiento, aventura, animarse a lo nuevo. Para salir triunfante, para transformar la vida. Mucha gente tiene miedo de lo nuevo y se queda en lo viejo, en lo cómodo. En lo cómodo que no te lleva a ningún lado, ¿eh? Disciplina. La fuerza unida a la disciplina. Acá tenemos un samurái japonés. Consigue resultados. Disciplina. A mucha gente le falta disciplina. Por ejemplo, en que usted quiere transformar su vida, todos los días tiene que trabajar con disciplina en usted. Al revés, podría ser esta carta, falta de disciplina, caos, desequilibrio. Esta carta es una carta muy femenina, ¿no? La inteligencia emocional, la intuición, el poder de las mujeres. Una mujer portando una espada. Y un pájaro que, en este momento, la verdad que no sé qué pájaro es, pero parece, me parece esos pájaros que, yo les digo, gallinetas de río o gallaretas, se les dice. Son pájaros que están en las lagunas de baja profundidad, que comen insectos o peces por el tipo de pico que tiene. Eso es un pájaro que representa la sutileza, lo femenino, el encanto. Pero el encanto puede traer problemas. Entonces, es una carta, según la situación, como para pensar en estos atributos, ¿no? La inteligencia femenina, la sutileza, la delicadeza, que también pueden esconder mucha más fuerza de la que tú crees. Las decisiones sabias, esta mujer tiene los ojos cerrados, no sé si se ve bien. Significa que mira hacia adentro, mira su intuición. Acá tenemos esta, ¿no? Esta es un caballero de espada. Esto es la lucha, la guerra. La fuerza, la fuerza. Hay momento para todo, ¿no? En la vida, y hay momento para utilizar la fuerza. Pero no estoy hablando de fuerza física, estoy hablando de fuerza mental. De fuerza que tiene que ver con tomar decisiones para abrirse camino. Este caballero tiene atrás, como si fuera el casco o el yelmo, en forma de casco o yelmo, tiene la cabeza de un oso. Esto significa el animal de poder el oso, que representa la fuerza. Y mucha gente que no tiene energía, tiene que intentar conectarse con este animal de poder para tomar decisiones. Esta es una carta muy bonita. Esto es la hermandad, el soporte emocional, el apoyo, la pareja, el amigo, la amiga. Que están muy propicios. Ahora supongamos que te sale la carta esta al revés. La energía invertida. Cuidado donde vos pones tu corazón. Cuidado prestarle el oído a determinado tipo de amigo o de amiga. Porque el consejo no es bueno. Estos son algunos ejemplos. Esta carta, a ver. La muerte. A ver, a ver la muerte cómo se ve. Bueno, la muerte es una carta interesante. En este caso hay un cráneo de un pájaro, por lo que puedo ver yo. Tenemos manos. Unas manos así como fantasmal, transparente. Esqueletos. La gente siempre se asusta mucho por este tipo de cartas. O le genera cierta ansiedad. Pero la muerte lo que es, es una carta que implica transformación. Cómo tú puedes transformar tu vida. Cómo tú la puedes transformar. O tú sigues aferrado al pasado. Es una carta de transformación. Cómo transformo mi vida. Si sale al revés es bloqueo. La temperancia. Miren qué bonita. Es una mujer que está sentada. Por debajo hay tigres. Y arriba hay pájaros, conejos, animales. Que son, por lo que estoy viendo, todos animales vegetarianos. Y abajo todos animales cazadores, carnívoros. Cómo transformar los aspectos más carnívoros de ti en aspectos amorosos. Cómo transformar lo tóxico en luz. Por debajo hay un tigre, un zorro, una lechuza. Todos animales cazadores. Acá está la mujer que tiene un balance entre lo blanco y lo negro. Lo duro y lo blando, lo alto, lo bajo. Entonces es muy interesante. Esta carta, para mí es una carta de transformación. Pero lógicamente es una carta de balance. Templanza frente a las cosas difíciles que pasan en la vida. Bueno, el diablo. El diablo, uy, esta carta, miren qué interesante cómo está. Esta carta siempre tiene que la gente cree que está asociada a algo malo que va a suceder. Brujerías o algo así. Y el diablo, para mí, representa la sombra de uno, los aspectos oscuros de uno mismo. La peor versión de uno mismo o la mejor versión de uno mismo. Porque quizá lo que vos no te permitís ser, lo que vos no te permitís vivir, quizá es lo mejor de ti. Hay mucha gente que está muy reprimida sexualmente o lleva vidas chatas, vidas monótonas, aburridas, y por dentro sueña con un cambio, con otras energías sexuales, con otras personas, con otros caminos. Esta carta representa fantasía también. En el placer de vivir en la sexualidad sana, la aventura. O sea, no necesariamente tiene una connotación negativa. O sea, para mí no hay ninguna carta negativa. Todo esto nos enseña sobre nosotros mismos. Quizá el diablo al revés es estancamiento, es represión. Vos reprimís la fantasía, la fantasía tuya. Que no se vea solo como una fantasía sexual, ¿no? Fantasía de cambio, de transformación. Pero también sexual, por supuesto, ¿no? Para mí esta carta representa el placer de vivir. El placer de vivir, de salir de la jaula. Adentro, en este caso, el diablo sostiene como una especie de jaula donde adentro hay dos personas atrapadas. Y no es que nosotros estamos adentro de la jaula y el diablo nos tiene atrapados, no. Sino que el diablo, en este caso tú, no permite salir tu verdadero yo, tu fantasía. Ser quien verdaderamente eres, ¿eh? Sin joder a nadie. En este caso tenemos el paje. El paje, abajo están los zorros mirando. Y arriba el paje que representa a un hombre joven o a una energía joven. Está haciendo el juego de sombras, ¿eh? Las sombras chinas, les decían antes. Es el paje que busca ilusión y vende ilusión. Cuidado con la situación en la que tú estás relacionado con alguien que tenga esta energía. Porque está habiendo cierto autoengaño. Tú estás viendo las sombras chinas, ¿eh? Estás viendo la sombra que dice que hay un zorro, pero en realidad son las manos del paje. Acá está haciendo las sombras chinas. Y si tú estás relacionado amorosamente, sexualmente, bueno, como es una energía juvenil, poderosa, bueno, te puede hacer bien, pero cuidado con el autoengaño. Bueno, esta es una carta muy bonita. Arriba se ven las estrellas. Esto ocurre por la noche en un barco. La vela del barco tiene una abeja que es el trabajo colectivo, el trabajo en comunidad. Y la persona, este caballero, está pescando. Pescando significa la paciencia, la planificación, la laboriosidad. A su vez se está mirando el cielo. Se está dejando guiar por las estrellas para encontrar el camino. O sea, esta es una carta totalmente benéfica. Ahora, si te sale al revés, significa estás en caos. No estás planificando, no estás mirando el cielo, no estás mirando lo espiritual. No estás trabajando el momento presente de una manera organizada. Vas derecho a la tragedia. Ahora vamos a ver esta. En este caso tenemos la reina, una dama en un fondo marino, focas. En este caso es la mujer que quiere emerger del pasado hacia un nuevo presente. Quiere ser otra, quiere transformarse. Quiere buscar caminos nuevos. Es una mujer que ha estado atada por sus culpas, por su represión, por una situación de la cual se está liberando. O sea, esta carta representa la liberación. Entonces la persona está en el principio de la liberación. ¿Por qué? Porque está bajo del lecho marino. Fíjense, los colores son apagados. Esas algas rojas indican la pasión, lo emocional, la búsqueda de eso, que es lo que acompaña también a este personaje, que no es solo femenino, puede ser masculino. Representa una energía. Esta carta acá a mí me parece fabulosa. La búsqueda del camino espiritual. Yo a esta carta le digo Cernunos, el dios celta. El dios cornudo celta tiene la mano derecha hundida en una vasija con un líquido. Ese líquido es sanador. Ese líquido es un oráculo que te permite conectar con el futuro, que te permite ver al pasado. De hecho, este animal está cerrando los ojos y viendo hacia el interior, como los grandes sabios, ¿no? Como los grandes sabios o los grandes videntes miran hacia adentro. Los grandes sabios siempre miran hacia adentro. No se dejan engañar por el afuera. Los cuernos de este animal tienen velas. Significa el elemento espiritual. Y además, todas las figuras de dioses o de arquetipos cornudos que llevan cuernos tienen mucho que ver con nuestro pasado. Las primeras religiones tuvieron este tipo de tótem o de deidades, como dije antes, como Cernunos. Entonces, esto representa la búsqueda de la sabiduría, la mirada interior, la introspección, la deidad interna. Para ver el futuro, no mirar afuera, mirar adentro. Lo que vos ves adentro es lo que se va a proyectar y va a crear el futuro. Esta es una carta, a mí me parece la más bonita. Acá tenemos el haz de oro, ¿eh? Un ratoncito con una monedita, entre flores. Un paisaje muy agradable, muy pastoril. Representa la llegada de una buena noticia, dinero, algo positivo. El mago, el mago. ¿Y quién es el mago, Rodrigo? ¿Qué puede ser en la tirada de cartas del mago? ¿Usted? ¿Usted, el mago, es el gran transformador, el gran alquimista? ¿Y quién es usted? Usted, usted tiene... Usted es el mago, usted puede despertar el mago interno, el sanador interno. Entonces es una carta propicia. En las manos tiene ojos. Significa que los movimientos que hace en el mundo son movimientos que vienen... que están digitados desde el interior, desde la conciencia, desde el tercer ojo. O sea, para ser un mago poderoso hay que ser consciente. Todo lo que vos haces, las manos, significa hacer. Lo haces con una visión más profunda. No solo desde el placer, desde el ego, desde el impulso especialmente, ¿no? Al revés... Al revés... Ah, y hay un bote, hay un bote. La persona viaja, ¿no? Ay, no sé si se llega a ver el botecito. Ahí hay un bote. A ver, a ver... Es un poco difícil mostrar porque es muy chiquito. Ah, ahí está. Ahí se ve un bote por arriba de las dos manos. Es la persona en búsqueda... De ese mago interno, ¿no? El mago al revés significa... No puedo conectar con mí mismo. No puedo despertar el poder. En la cabeza del mago hay un caracol. Que significa la paciencia. La paciencia... Es que la verdadera magia se lleva adelante con paciencia. Mago al revés, como dije, es bloqueo, ¿no? Uno no puede acceder al mago interno. No puede encontrar el catalizador en la vida para cambiar. O las personas adecuadas. Vos no podés recibir el consejo adecuado. Bueno, la rueda de la fortuna. Bueno, un cambio favorable en tu vida. Entonces, cuando la gente... Una carta muy bonita. Cuando la gente le muestran esta carta. Dice, uy, qué bueno, Rodrigo. Y yo te pregunto. O esta carta te tiene que hacer preguntar, ¿no? ¿Cómo tú estás trabajando este cambio, digamos, de fortuna? La rueda de la fortuna para mí es un cambio. Si queremos que ese cambio sea de verdad una transmutación, que simplemente no es solo un cambio cosmético, un cambio profundo de tu vida. O sea, ¿cómo la estás trabajando? Porque puede ser un cambio de la fortuna negativo. O sea, podés hacer un cambio que no tiene fuerza, por lo tanto no vas a avanzar. Podés hacer un cambio para estar peor. ¿Por qué para estar peor, Rodrigo? Bueno, para ratificar, para profundizar un aprendizaje, agarrar fuerza y salir para adelante. Pero si nosotros sentimos, ¿no? Si sale al derecho, ¿no? Esta rueda de la fortuna, que va a ser un cambio positivo. ¿Cómo lo trabajamos? Esta pulsera me la hizo Nino, hace unos años. Un hippie de San Marcosierras, Córdoba. El ermita, y después sigo leyendo en otro video más cartas, ¿no? El ermitaño es la persona que busca la sabiduría. Porta un palo colgando una lámpara y está en busca de la sabiduría. La luz esa de la lámpara es la luz de la mirada interior. ¿Cómo buscamos la sabiduría, el camino, la decisión correcta? ¿Con qué herramientas buscamos? O sea, acá vuelvo a decir lo mismo que en la carta anterior. También puede ser que las decisiones que tú estás tomando te van a llevar por un camino sabio. Y camino sabio no significa que tú te tengas que ir a una cueva como el ermitaño a meditar o algo de eso. Significa que las decisiones que estás tomando te van a traer abundancia, van a ser propiciatorias del amor y hasta de una buena sexualidad. Porque no tiene que verse el ermitaño solo como una cuestión muy elevada o muy filosófica o muy espiritual. También el ermitaño puede representar energías sexuales, energías de amor bien utilizada, utilizada de una manera sabia. ¿A qué compañero elijo? ¿A qué compañera elijo? ¿Cómo elijo ese compañero, esa compañera? Bueno, tengo que iluminar con la luz de la sabiduría o con la luz de mi entendimiento, pero no de manera impulsiva. Bueno, llego hasta acá y mañana vuelvo a hacer otra salida explicando un poquito. Por lo menos mi mirada así la recibí, así muy espontánea de esta carta, la recibí ayer. Hoy las estuve mirando, no leí el libro. Pero simplemente hablo un poco de cada carta.